Como vemos ahí, se está quemando una parte de las plantas de marihuana. Estas son imágenes exclusivas de la última intervención realizada la semana pasada por los agentes de la División Antidrogas de Trujillo o Divandro, en coordinación y con el apoyo del personal de la OFIN Trujillo, Dijemín y Grupo Génesis de Lima. En el distrito de Huancaspata, provincia de Patás, donde se logró la incineración de 32.000 kilogramos de marihuana perfectamente camuflada en un maizal. Está procediendo a arrancar todas las plantaciones de marihuana. Lista ya, lista para ser cosechada, lista para ser cosechada, secada, prensada y ser distribuida a la ciudad de Trujillo. El operativo se realizó en tres predios, los cuales sumarían ocho hectáreas de este estupefaciente. Para llegar al lugar, conocido como el sector Osicche, ubicado frente a la primera curva de la carretera Huancaspata, los agentes tuvieron que caminar por cuatro horas. Se presume, según fuentes de inteligencia, que estos espacios corresponderían a un sujeto identificado como Roger Milmar Medina Hernández, alias Roger, quien, según información policial, cedió la fuga tras divisar a los agentes. Además de la cuantiosa cantidad de plantaciones de marihuana, también selló un kilo de semillas de esta planta. ¡Gracias!